El planteamiento que el Partido Socialista de Euskadi ha hecho público, reconociendo la interlocución de la izquierda versal, reconociendo la necesidad del debate político, reconociendo incluso que es necesario buscar acuerdos para el futuro de este país, superando los conflictos del pasado, eso está bien, eso está en el buen camino. Más compromisos con el proceso y menos represión.